quieres cuidar el medio ambiente y no sabes cómo has llegado al lugar indicado el panda me lo dijo el podcast de wwf chile mucho gusto queridos auditores soy liz garcía y junto a mi compañera janis vergara estamos encantadas de darle la bienvenida nuevamente al panda me lo dijo y hoy es un programa especial para nuestro equipo porque cumplimos 10 capítulos al aire hola querido público panda muchas gracias por volver a escucharnos y para aquellos que lo hacen por primera vez les cuento que en este espacio podrán encontrar entrevistas datos y tips sobre cambio climático y cuidado del medio ambiente en el capítulo de hoy hablaremos sobre la sequía y la desertificación además te ayudaremos a descubrir a cuál árbol se parece más tu papá para que puedas darle un regalo especial en su día por otro lado también tenemos preparado para ti la reseña de el libro de los animales misteriosos cada 17 de junio se celebra el día mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía según naciones unidas esta efemérida ambiental se remonta a 1992 cuando la cumbre de la tierra de río se identificó la desertificación el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad como los mayores desafíos para el desarrollo sostenible sin embargo dos años después o sea en 1994 la asamblea general estableció la convención de las naciones unidas para combatir la desertificación el cual se presenta como el único acuerdo internacional legal que vincula el desarrollo de la gestión sostenible de la tierra con el medio ambiente y declarando el mismo año el 17 de junio como el día mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía hemos escuchado mucho hablar sobre desertificación y más aún de la sequía pero realmente sabemos lo que es la desertificación en concreto es la degradación de tierras en zonas áridas o semiáridas como resultado de diversos factores incluidas las variaciones climáticas y las actividades humanas por su lado la desertificación se debe a la vulnerabilidad de los sistemas en la zona seca frente a la sobreexplotación y el uso inadecuado de la tierra así la sequía es una amenaza natural y compleja que invade lentamente nuestro sistema socioeconómico y ambiental con impactos significativos y extensos causando más muertes y desplazando a más personas que ningún otro desastre natural si observamos el panorama a nivel nacional la mega sequía que golpea chile principalmente a su zona central ha causado una disminución sistémica en las reservas de agua en el suelo y las napas freáticas lo que se refleja en un déficit de los caudales de ríos y afluentes que por ejemplo para coquimbo el paraíso llega hasta el 70% la disminución del volumen de agua significa también un menor volumen de nutrientes que llegan al mar lo que afecta negativamente al crecimiento de fitoplancton el cual es el alimento base de peces de la costa chilena pensemos que durante la última década las precipitaciones han disminuido cerca del 30% entre coquimbo y la araucanía lo que se suma al aumento gradual de las temperaturas observado desde los años 70 en la zona norte y centro del país el alza de las temperaturas provoca que el agua se evapore más rápido en las zonas cubiertas por nieve cultivos vegetación natural embalses y lagos uno de los ejemplos más icónicos de este fenómeno es cómo se secó la laguna de aculeo otro factor muy influyente en la sequía que atravesamos son los incendios forestales las sequías prolongadas combinadas con eventos climáticos extremos como olas de calor y un gran acumulación de combustible han propiciado un aumento de la superficie quemada por incendios forestales esto quedó reflejado catastróficamente en la temporada 2016-2017 donde fuimos testigos de la lamentable pérdida de más de 600.000 hectáreas consumidas por el fuego no olvidemos que esa temporada de incendios forestales arrasó con poblados completos incluso causó la lamentable muerte de 11 personas por otro lado el número de decretos de escasez hídrica donde 19 están vigentes y más de 130 han sido declarados desde el 2019 se ha disparado al igual que los decretos de zonas de emergencia agrícola donde los más afectados son las miles de familias de comunidades campesinas como productores caprinos apicultores y pequeños agricultores quienes han visto graves impactos en sus fuentes de trabajo sin ir más lejos los gastos asociados a la sequía como los camiones aljibe por ejemplo aumentaron de 490 millones de pesos el 2010 a 34 mil millones el 2015 sabemos que el tiempo corre nuestra contra a la hora de enfrentar los desafíos de la crisis hídrica las soluciones de fondo pasan por acciones a largo plazo como la reducción de emisiones para evitar el aumento de la temperatura global pero qué más se puede hacer es necesaria la restauración de bosque nativo para producir el impacto del cambio climático y aportar a la disponibilidad de agua la restauración de paisajes degradados para mejorar la estabilización del suelo y la disminución del escurrimiento de agua en zonas dependientes lo que aumenta la erosión a corto plazo por ejemplo la clave es abrir una discusión en torno a la gobernanza de los recursos hídricos desarrollar un programa de trabajo con un enfoque transversal y multidisciplinario que puede incluir a tomadores de decisión personal científico y técnico junto a los pobladores locales para poder abordar la desertificación de las áreas qué podemos hacer en casa es clave que podamos tomar conciencia sobre el consumo cotidiano de agua que entendamos la problemática además como ciudadanos y ciudadanas podemos contactar a nuestros representantes parlamentarios para revisar la legislación actual relativa al agua otro punto muy importante es educarnos sobre producción y consumo sostenible preferir productos locales también apoyar y promover iniciativas de restauración de suelo bosques y paisajes para mejorar la retención de agua en el suelo pasando a otro tema en este capítulo les queremos presentar una nueva sección que hemos preparado para compartir con ustedes estoy hablando de historias de conservación un espacio donde podemos adentrarnos un poco más en la naturaleza hablando sobre áreas protegidas además de flora y fauna nativa en esta oportunidad y para comenzar vamos a explorar la reserva costera valdiviana esta es una historia de un lugar sorprendente dentro de un antiguo bosque templado y húmedo escondido en chile uno que una vez estuvo conectado con los bosques de australia y nueva zelanda conservando dentro de sí especies únicas que encontraron allí un inusual refugio de la última glaciación esta burbuja hizo que ahora existen chile especies que no encontramos en ningún otro lugar y muy distintas de la fauna que rodea este bosque estamos hablando de la reserva costera valdiviana ubicada en la región de los ríos muy cerca de corral encontramos esta reserva de 50.000 hectáreas pertenecientes a la ong de nature conservancy o tnc la reserva costera valdiviana tiene senderos místicos que te pueden llevar a ver alerces de más de 2.000 años como también la extensa playa colún que tiene más de 9 kilómetros de línea costera lo que define una caminata por este inusual paisaje son las sorpresas luego de recorrer esta playa salvaje hasta el fin te reciben a veces unos tímidos pingüinos si pingüinos te enseñan el camino hacia unas gigantescas dunas que si las recorres bien te pueden guiar a unos oasis llamados las lagunas gemelas dos cuerpos de agua dulce que complementan este paisaje de bosque y playa que puedes observar desde el mirador colún existen también muchas formas de conocer la reserva y claramente es un viaje de varios días este ecosistema es tan exquisito y atípico que a cada paso encuentras algo nuevo como la gran reserva de olivillos o incluso el camino auto guiado por una pasarela adornada naturalmente de copihues que te llevan a los colmillos de chai min termina en la costa donde emergen dos formaciones enormes de roca sobresaliendo del pacífico sur los tesoros escondidos de esta reserva son muchos más pero como todos no debemos dar por sentado la permanencia de lugares tan mágicos como este de hecho hace algunos años se definió el destino de la reserva que estuvo incluso pronto a desaparecer en el siglo 19 la zona cercana a valdivia se comenzó a industrializar con aserraderos y balleneras provocando que trabajadores comenzaran a establecerse en sectores cercanos en búsqueda de trabajo ya en los 80 la amenaza se volvió más real y pretendía establecerse indefinidamente con el avance de la tala de bosque nativo principalmente al ERCE en el marco de un proyecto privado de sustitución de bosque nativo por plantaciones uno de los más grandes que se tenga recuerdo luego de un largo trabajo para salvar el bosque en el año 2003 se logró un hito en la conservación de esta joya del sur wwf tnc y conservación internacional lograron gestionar recursos incluso en el exterior para comprar los terrenos de los predios chaiüín y venecia de aproximadamente 60.000 hectáreas para crear lo que conocemos hoy como la reserva costera valdiviana con esto los planes de plantaciones de eucalipto se cancelaron aunque se heredaron 3500 hectáreas de plantaciones un nuevo hito de conservación en la zona se consolidó el 2010 con la creación del parque nacional alerce costero aledaño a la reserva y que incluye 9500 hectáreas de ella que fueron donadas al estado chileno actualmente la reserva costera valdiviana recibe a miles de turistas interesados en este mágico lugar de naturaleza que tenemos la suerte de aún conservar en estos días de distanciamiento social y cuando se han limitado los desplazamientos esta historia que les acaba de presentar hace que me sienta un poco más cerca de la naturaleza y en parte también me hace viajar a la reserva costera valdiviana bueno se acerca un nuevo día del padre y es increíble pero cuando pienso en mi papá pienso en sabiduría y si viajo un poco más cuando era niña pienso en alguien imponente y fuerte como un árbol a ustedes les pasa lo mismo nuestra querida compañera denis ha preparado una lista con cinco árboles nativos de chile con los cuales podrás identificar a tu papá si hoy tenemos cinco árboles árboles nativos de chile con los cuales comparar a nuestros papás se acuerdan que hicimos lo mismo con flores para el día de la madre bueno entonces ahora el turno es de los árboles cierto porque tenemos cinco árboles como les comentaba que son nativos de chile y que tienen alguna semejaza con las características de nuestros padres por ejemplo el algarrobo que es un árbol mediano copulento con un follaje elegante tiene ramas flexibles y espinosas y puede medir entre 8 a 14 metros de altura más o menos ya este es un árbol caducifolio lo que significa que cada año pierde sus hojas y florece desde fines de invierno a principios de primavera el algarrobo tiene un fruto que es como una legumbre arqueada como un porotito cierto que cuelga de las ramas y que contiene en sus vainas varias semillas de color café las cuales tienen uso medicinal y también la usan para producción de alimentos como harina por ejemplo este árbol se da muy bien a plena exposición al sol es tolerante a la sequía de hecho sus frutos los produce en su mayoría en temporadas secas lo que lo hace ser muy eficiente con el uso del agua algo que es muy necesario en este tiempo el algarrobo se puede encontrar en perú argentina y en nuestro país está presente en desde coquimbo a cualchagua en ese sentido nosotros creemos que si el algarrobo te recuerda a tu papá es porque tiene un gran cuerpo fuerza resistencia y dedicación y cariño que entrega en todas las situaciones ya y otro árbol que que también queremos compartir hoy día es el roble este árbol es nativo de chile y argentina y en nuestro país lo podemos encontrar entre las regiones de valparaíso a los lagos ya es un árbol grande que puede llegar a medir cerca de 40 metros de alto y 2 metros de diámetro o sea es posible abrazarlo sus hojas son caducas es decir las pierde en invierno y la corteza varía entre los colores grises y marrones con grietas como con grietas irregulares así que tiene como una cicatriz es cierto el roble es el árbol que hospeda a un hongo comestible del sur de chile no sé si lo conocen el digüeñe que brota de las ramas en temporada de primavera para consumo en ensaladas y otras preparaciones gastronómicas de la cocina de recolección si tu padre te recuerda a un roble es por su grandeza resistencia y amor a la cocina ya y este otro árbol si que no lo podíamos dejar fuera es el coihue un gran representante de los bosques siempre verdes del sur de chile característico por ser uno de los que mantiene su follaje todo el año o sea es un árbol perene tiene un crecimiento bastante rápido en comparación a otros árboles y su tamaño puede llegar a los 50 metros de alto y 3 metros de diámetro el tronco del coihue es recto de forma cilíndrica y corteza gris delgada y con algunas grietas su rama sólo crecerá en la parte superior dejando su tronco a la vista podemos encontrarlo en sectores lluviosos y húmedos desde ojigis a aysén formando bosques puros o como acompañante dominante de otras especies como roble raulí tepa lenga entre otros un papá coihue se caracteriza por ser un buen compañero líder popular atrevido y explorador el árbol que viene a continuación es mi favorito se llama queule es un árbol endémico de chile se distribuye de manera fragmentada desde cauquienes hasta arauco y en la zona del ñuble sólo se encuentra en la cordillera de la costa es un árbol alto que puede alcanzar 30 metros con un tronco grueso de un metro de diámetro sus hojas son verdes perenes y brillantes sus frutos son comestibles y han sido muy apreciados en la elaboración de mermeladas empleándose también en postres como fruta cocida al almíbar el queule es un fósil viviente sin parientes actuales y es el último representante de su familia en el año 1995 fue declarado monumento natural desde allí en adelante está protegido legalmente prohibiéndose a su corta el estado actual de conservación del queule se encuentra en la categoría en peligro de extinción si tu papá es único sabio dulce protector de gran resistencia con un gran corazón es como un queule el último árbol que hoy día les voy a compartir es el avellano este árbol es conocido y popular por su fruto ovalado de color café oscuro que en su interior contiene una sustancia blanca almidonada se trata de la avellana chilena que usualmente consumimos tostada o confitada el avellano es un árbol siempre verde que puede crecer de manera recta o ramificada y se encuentran los bosques templados de chile y argentina tiene una altura de aproximadamente entre 3 y 20 metros y su tronco es delgado puede alcanzar de 60 a 80 centímetros de diámetro resiste temperaturas muy bajas su follaje es verde brillante un padre avellano es generoso simpático alegre y amoroso espero que les haya gustado la reseña del día de hoy muchas gracias chicas por el espacio y nos encontramos en un próximo capítulo del panda me lo dijo con más datos y tips de naturaleza qué lindo que es pensar en los papás como un árbol yo creo que el mío vendría siendo como un avellano porque siempre está alegre y siempre además nos está entregando mucho cariño yo creo que mi papá es un algarrobo es muy fuerte grande y es muy dedicado algarrobo sería y bueno si a tu papá le gusta la lectura te recomendamos el libro de los animales misteriosos de loter friends para que puedas leerlo junto a él y tener un buen panorama para el primer fin de semana del invierno escuchemos la reseña que hoy nos trae daniel carrillo en 1819 george cubier fundador de la paleontología moderna y la anatomía comparada declaraba que existían muy pocas esperanzas de que se pudiera a esas alturas descubrir nuevas especies importantes de mamíferos sin embargo tan sólo durante los 62 años de vida del famoso naturalista francés fueron descubiertos diversos mamíferos entre los que se cuentan el tapir de la india el rinoceronte blanco el koala el tití el ornitorrinco y el equidna dos siglos más tarde las posibilidades de hallar nuevas especies de vertebrados siguen intactas así como la chance de que antiguos mitos y creencias sobre seres extraños y extraordinarios pudieran llegar a confirmarse como reales así lo cree el biólogo y periodista alemán loter friends en su obra el libro de los animales misteriosos en donde abre una didáctica y entretenida ventana hacia la criptozoología que define como ciencia de los animales ocultos según reconoce a través de las décadas varios criptozoologos han sido tratados con desdén y burla por parte de otros colegas de la comunidad científica en general escépticos frente a hallazgos muy espectaculares o exóticos eso fue lo que ocurrió por ejemplo con el ornitorrinco cuando un grupo de eruditos se enfrentó al pellejo de un animal de piel sedosa como una nutria con la planada como un castor y el pico de pato el veredicto fue tajante aquello era un collage elaborado por artistas de asia oriental habituados según ellos a crear monstruos uniendo partes de diversas criaturas junto al ornitorrinco otras especies que parecieron llegar desde la imaginación a la realidad son el gorila de montaña 1901 previamente conocido en relatos tradicionales como mono monstruoso o raptor de mujeres a él se suma en 1912 el dragón de komodo llamado popularmente cocodrilo terrestre así como también el celacanto un pez de la época de los dinosaurios que se había dado por extinto desde hace 65 millones de años el autor sostiene que a lo largo de la historia de la zoología los monstruos que provocaban horror y las bestias peligrosas han resultado ser especies mal conocidas que debido a las interpretaciones erróneas el escaso conocimiento y las exageraciones deliberadas fueron deformadas hasta convertirlas en criaturas horribles y monstruosas considerada como una pseudociencia la criptozoología conocida originalmente como zoología romántica ha atraído sin embargo a renombrados naturalistas tales como jengodó quien prologa este libro o claire roper zoología del museo nacional de historia natural en washington en este capítulo aprendimos un poco más sobre la desertificación y la sequía accede a nuestra página web www.cl y encuentra más consejos sobre el cuidado de agua como por ejemplo diseñar y mantener un balcón mediterráneo la cantidad necesaria de agua para producir los alimentos que consumimos a diario también te sugerimos tomar las medidas necesarias para cuidar tu salud en esta emergencia sanitaria y no olvides llamar a tu papá en su día ya estamos finalizando nuestro décimo programa y queremos darte las gracias por acompañarnos una vez más en un nuevo capítulo para nosotras siempre es un gusto comentar temas sobre medio ambiente con ustedes no olviden ingresar a nuestro facebook twitter e instagram para comentar el capítulo proponer nuevos temas o enterarse de nuestro trabajo búsquenos como www chile les recordamos también que nuestro podcast ya está disponible en youtube somos liz y janice nos escuchamos en un próximo capítulo de el panda me lo dijo un abrazo y no olviden que juntos es posible